400 metros Comienza la primera tanda del pool de 4, partida En la copa Luis Ferrer del 96, la salida es pareja y de inmediato viene Oli Guadalupe por la parte externa a tomar el primer puesto Coloca dos largos sobre con agua que va al segundo, con clavista corre en el tercero, tejedor anda a cuartas y el quinto sueño salvaje Luego por la baranda Exclusively, del primero al sexto hay apenas 4 cuerpos, luego corre Miss Dorada quedando Royals Kay En el último lugar, cubren así los primeros 400 metros en la copa Luis Ferrer del 96 Descuella con clavista y se apodera de la punta, Oli Guadalupe corre en el segundo Exclusively por la baranda, bien ubicada está en el tercero, con agua anda a cuarta, del primero al cuarto hay 3 cuerpos y medio Hacia el quinto avanza sueño salvaje con la yegua tejedora, penúltima anda Royal Sky, continúa última Miss Dorada en 23 segundos, un quinto Los primeros 400 metros dominando con clavista, Exclusively a la carga por la parte interna y por fuera la yegua Con agua, con agua por fuera y Exclusively por la parte interna vienen a luchar la punta también Oli Guadalupe Tercia en la lucha cuando entran en la recta final, Oli Guadalupe por el centro, con agua por fuera y por la baranda Exclusively luchando la delantera en la copa Luis Ferrer del 96, con agua dominando insiste Oli Guadalupe Exclusively corre en el tercer lugar y vuelve a la pelea la yegua con clavista, con agua Adelante en la copa Luis Ferrer del 96, insiste Exclusively por la parte interna para el tercero Oli Guadalupe Con agua dominando, Exclusively de nuevo a la pelea por dentro, adelante con agua, Exclusively por la baranda Pasando Exclusively, sin embargo dominó con agua Segunda Exclusively encerrado final, tercera Oli Guadalupe, cuarta Miss Dorada, quinta con clavista Luego Royal Sky, penúltima sueño salvaje y última tejedora con agua Con Richard Baracho se impone la segunda del programa Partida, la alargada es mala para Dina Horst y Portland's Point Cuando Miss Sunshine con velocidad toma la punta, ataca con anhelo para el segundo En el tercero Maidelis, en el cuarto viene avanzando si nos dejan Seguidamente lo hace Atlantic Dancer, después vemos a Palermo Rosa Seguidamente trata Dina Horst de avanzar, Portland's Point Anda lejos en el último puesto, con anhelo por el centro y afuera Maidelis van cabeza a cabeza, en el tercero Miss Sunshine, 24-1 Los primeros 400 metros con anhelo por el centro Insiste Maidelis, secuela Miss Sunshine para el tercero Cuando entran en la recta final, con anhelo se escapa en la punta Ataca Maidelis para el segundo, Atlantic Dancer para el tercero En 49-4 para 800, sin embargo la potranca con anhelo Viene en las manos cuando faltan ahora 150 metros Y con anhelo no puede perder la segunda del programa Avanza Palermo Rosa para el segundo Las galopó con anhelo número 4 En el segundo Palermo Rosa, tercera Miss Sunshine, cuarta Portland's Point Luego si nos dejan Atlantic Dancer Penúltima Maidelis Dina Horst entra en el último puesto Victoria en la segunda carrera para el 4 con anhelo número 4 Atención Gran Premio Criadores Zulianos Seguimos esperando 2000 metros la distancia de esta prueba ¡Listas! Y salieron las participantes rumbo a la meta En el Gran Premio Criadores Zulianos Temporada 98 en Santa Rita Quedó en el último puesto Bexayda Pero no muy lejos Viene la número 9 con Afrodita A tomar el primer puesto En el segundo corre Nero Lustay Frente a nosotros Elena Mía se ubica en el tercer puesto Para el cuarto Gaisenter En el quinto Baby Street Posteriormente en el sexto Beating By Detrás está avanzando la yegua con Artemisa Luego Run for Run Se trata de descontar ventaja con Miss Adas La yegua Bexayda Black Collection Y se está quedando para el String en el último puesto Así gira en la primera curva La yegua con Afrodita Está dominando la prueba con Afrodita La número 9 adelante La yegua tiene ventaja de 5 cuerpos Cuando van en la recta de enfrente En el tercero Nero Lustay Para el cuarto Elena Mía por fuera A 9 cuerpos Pirimbay en el cuarto Para el quinto Gaisenter Seguidamente está avanzando Baby Street Por la parte exterior Esta corre a 10 cuerpos de la punta Luego trata de descontar ventaja Para el String con la yegua Run for Run Detrás con Artemisa Posteriormente viene recuperándose Por la parte interior de la pista Bexayda por fuera Trata de avanzar La yegua Miss Adas Y se queda Black Collection En la última colocación 22-4-47-3 Los parciales con la yegua Con Afrodita Al frente en el gran premio Criadores Zulianos A la carga Elena Mía Por la parte exterior Pasa el segundo Corre a 7 cuerpos Pirimbay se acerca con Pirimbay desde el fondo Gaisenter Nerilustine trata de descontar ventaja Allá viene también Baby Street En la lucha Van así a los 600 metros finales En 1-14-2 Los 1.200 metros Elena Mía Aprovechando que con Afrodita Se paró Elena Mía por la parte exterior Pasa a dominar Con Afrodita en el segundo Allá viene Pirimbay Por dentro Y por la parte exterior Pirimbay Cuando entran en la recta final Elena Mía Dominando el gran premio Criadores Zulianos Se perfila ganadora La yegua Elena Mía En la recta final Atacan por la parte interior De la pista La yegua con Artemisa Con Afrodita Y Nerilustine 1-44-3 Los 1.600 metros Están dominando La yegua Elena Mía Sin embargo Con Afrodita No ha abandonado la lucha Con Afrodita Con Artemisa También por dentro Con Artemisa Pasó a dominar Elena Mía En el segundo Les ganan la número 3 Con Artemisa El clásico 15.145 por ganador Para la número 3 En el segundo Elena Mía Para el tercero Arriba Pearl Street Cuarto La yegua Pirimbay Quinta Black Collection Luego Baby Street Con Road for Roses Más atrás Entra La yegua Bexida Con Nerilustine Luego Con Afrodita Mis Adas High Center Arriba en el último lugar Bueno Corregimos el dividendo 18.038 18.038 Otro golpe En el 5 y 6 La favorita es la número 8 Listas Y salieron las participantes Rumbo a la meta En la primera de la triple corona Retrasa un poco La yegua Tabogamia Cuando viene por la parte central consecutiva A tomar el primer lugar En el segundo Viene ubicándose con Royalty Para el tercero conceptual En el cuarto Viene metiéndose en la pelea Inspirada Seguidamente Está interviniendo también en la lucha Golden Glory Posteriormente Con Carro Grey Skate Flying Free Green Hand Tabogamia Corren en el último puesto 22.2 Los primeros 400 metros Estado mirando Consecutiva Sigue adelante Siempre con La yegua con Royalty En el segundo Medio cuerpo En el tercero conceptual Seguidamente Con Carro Detrás Golden Glory Grey Skate Tabogamia Los últimos puestos Para Flying Free La yegua Green Hand Cuando se acercan así A la entrada De la recta final 46.2 El parcial Para 800 metros Consecutiva Está adelante Conceptual Ahora se coloca En el segundo En el tercero Viene mejorando Serviva Posteriormente Está interviniendo En la pelea Golden Glory Desde el fondo Mejora Por la parte exterior La yegua Con Carro Consecutiva Serviva Por la parte exterior A plantearle pelea Y conceptual En la lucha En la recta De los 400 metros Finales Y por dentro Viene colándose La yegua Golden Glory Consecutiva Ya se toparon La yegua Consecutiva Conceptual Serviva La carga Por la parte exterior Y aprovecha La yegua Green Hand Con la yegua Golden Glory También conceptual Se perdió La favorita Consecutiva Por fuera Serviva Desplaza Y viene a tomar La punta Insiste Por la parte interna La número 4 La yegua Con Carro Y también Golden Glory La yegua Con Carro Pasa a dominar La carrera Serviva Por fuera Con Carro Por dentro Con Carro Con Carro Con Carro Ganó la carrera Serviva En el segundo Para el tercero La número 6 Flying Free Después arriba Golden Glory Tabogamia Más atrás Consecutiva Con La yegua Inspirada Grey Skate Con Royalty Arriba La yegua Green Hand En el penúltimo Y consecutiva En el último lugar Ahora ligeramente Oli Guadalupe A Miss Fabián Que por centro De cancha Corre en el segundo Del primero Al segundo Y apenas Medio cuerpo De diferencia La yegua Tabogamia Luce muy bien Ubicada En el tercero Corre a cinco largos Enseguida Silent Tip Última Anda Con empuje Manastral Trata de dar la revuelta Recta de enfrente En la primera Del programa 23 segundos Tres quintos El registro De los primeros 400 metros Miss Fabián Oli Guadalupe Cabeza a cabeza Lucha en la delantera Tabogamia Corre en el tercero Silent Tip Anda cuarta Y con empuje Continúa en el quinto lugar A unos 12 cuerpos De la delantera Marcaron 50 exactos Para 800 En la primera Del programa Miss Fabián Oli Guadalupe Trenzadas en fuerte lucha Tabogamia Conserva el tercero Corre a cinco largos Silent Tip Anda cuarta Con empuje Continúa en el quinto lugar La yegua Oli Guadalupe Por la baranda Y Miss Fabián Por centro de cancha Continúan luchando El primer puesto Miss Fabián Oli Guadalupe Peleando la delantera Tabogamia Corre a cinco largos En el tercero Pasó con empuje Al cuarto Silent Tip Corre ahora en el quinto puesto Vienen al poste De los 700 metros finales Oli Guadalupe Miss Fabián Cabeza a cabeza Luchando en la delantera Tabogamia Corre en el tercero Cuatro cuerpos En el cuarto Anda con empuje Quinta Queda la yegua Silent Tip Cuando vienen En la acción De la última curva Oli Guadalupe Y Miss Fabián Luchando en la delantera Se cuela por la baranda Tabogamia Con empuje Corre cuarta Entran en la recta final Tabogamia Por dentro Y con empuje Por centro de pista Contra Oli Guadalupe Que se defiende Miss Fabián Corre en el tercer puesto Restan 300 Para la sentencia Con empuje Por la parte externa Y Tabogamia Por la baranda Contra Oli Guadalupe Descuella con empuje Y toma la delantera En la primera Programa Oli Guadalupe Corre en el segundo Sin para la sentencia Sin rivales Con empuje En la primera Del programa Oli Guadalupe Corre en el segundo Ganó con empuje Segunda Oli Guadalupe Tercera Tabogamia Cuarta Miss Fabián Quinta Silent Tip Atención El juez observa Y espera el momento Más oportuno Partida Bastante pareja La largada Cuando viene Somerestor Con velocidad A tomar la punta Ataca Con fragor Para el segundo En el tercero Brandy Bravo En el cuarto Mi nieto Olmedo Corre en el último puesto A escasamente Cuatro cuerpos De la punta Domina Somerestor Sin embargo Con fragor Ahora lo desplaza Y domina Ligeramente Con fragor A Somerestor En el tercero Anda Olmedo En el cuarto Mi nieto Ahora Brandy Bravo Corre en el último lugar A siete cuerpos De la punta Con fragor Domina Sin embargo Somerestor No le da tregua En veintidós Tres quintos Los primeros Cuatrocientos metros En el tercero Olmedo En el cuarto Anda Brandy Bravo Mi nieto Pasó el penúltimo Ahora quedó Brandy Bravo En el último lugar Con fragor Dominando A Somerestor Ahora toma un cuerpo De ventaja En el tercero Olmedo Mi nieto Para el cuarto lugar Último Continúa Brandy Bravo Con fragor Dominando Intenta escaparse Tiene cuatro Tiene cuatro Cinco cuerpos Cuando vienen A la última curva Somerestor Para el segundo Cuando entran En la recta final Cuarenta y seis Uno Para ochocientos Con fragor Se escapa El último puesto El último puesto En el tercero En el tercero En el tercero Gracias.